Tenemos a Diasmod contra Paco, Joker, Ridley Un matchup que yo personalmente nunca vi Yo tampoco No se si se cruzaron alguna vez, puede que si Puede que si, pero tal vez era un weekly Y acá estamos en el... Empiezan de una directamente Vamos directamente a Pokémon Stadium Estáis que untaron para ambos Paco sigue eso, wow ¡Hala mierda! Arsene en 10 segundos Por España Tiró el Rebel Guard, ya está, lo tiene Arsene Tiene que cuidar Paco Porque los kills de Arsene, pegan bastante Ahora mismo, un buen combo de Diasmod Podría hacer que Paco ya esté en kill Pero en realidad es bastante liviano Aunque no lo parezca Es bastante liviano Pero también un golpe haría que Arsene Vaya, desaparezca Debe ser todo superioso para Paco Y vuelve Pero Just like that Arsene hace que Diasmod iguale a Paco En menos de 40 minutos iniciados Y ahora bastante parejos Ahora los dos van a empezar a buscar el killmove Lesión de Eshgard Muy bien, aquí va Lefty Buen spot ocho Diasmod Y Cachea el landing con un S-man Bastante bien Diasmod siempre cachea muy bien esos atlantics con los 4 Y tiene la ventaja por ahora Y el nash attack casi mata Y consigue el S-man Y consigue el S-man A ver si El hilo dental no llega No llega, que raro Es cosa de Pokémon Stabio Que loco Situación nivel de vuelta Un minuto de combate 37% para Diasmod Otro Dantrow Otro forwarder Y hasta ahora Dentro de todo parejo Está super parejo Y eso que Arsene ni siquiera está en play Va a llegar justo para el momento que tenga que matar Paco va a tener que aprovechar Enter antes de que aparezca Arsene Y que sea un problema Pero ya vimos que muchos problemas no le causó la primera Porcentaje mágico Arsene en escena Aparece el adulto responsable Vamos a ver que hace Arsene El Aegon sumándole daño poco a poco a Paco también Lo tiene Paco en la esquina Este... Ganar en el forwardmash Otra vez el Aegon lo va a dejar como en el 110% Y allá viene el edgeguard de Diasmod Trata de buscar con... Muy bien cubriendo el fair Top guy Como que no explotó pero no explotó Le hizo el término por ciento Acá estamos 170 Este edgeguard es fundamental Para ver cómo va a terminar la partida Y... Downthrow mata Upthrow No lo va a usar todavía Buen salto Buen salto Y ahí viene el edgeguard Consigue el Polar Y mata el 193 Vamos a ver qué tanto crédito puede agarrar Y esta vez el Downthrow mata No... Backthrow Está tirando todos los throws menos el mío Ya va a llegar el mío Rage es bueno No debería matar ya Pasa que no tiene rage Y no tiene el adulto responsable Es verdad Cada porcentaje que sume es vital Para este stock de Paco Muchos backers buscando la kill Sin Arsene Aún así Joker va a matar Y ambos teniendo problemas para cerrar el stock Vemos a Paco muy bien esquivando todo Eso es gracias al movement de Paco Que la verdad que desde su ciudad de Falcon Siempre se movió muy pero muy bien No lo deja entrar Arsene se enojó de que no terminó la stock Y apareció para decir Hola ¿Querés sacar un stock con un nerd? Yo te puedo ayudar Cae con su arma No lo logra matar Paco está cerrándose a la vida Como si fuera Wow Murió 4 veces Paco Muy bien esquivando ese Paco En otras timelines había muerto Wow Tetrakarn Tetrakarn Lo mata Evaporadísimo Sebarse Estaba un poco desesperado diablo por la kill La consiguió Eso que le vino bien Le vino bien 95 Si juega bien va a llegar a tener un Arsene más A veces le de llegar bien No está consiguiendo ese forward Y el Paco que tanto busca Paco Es muy bueno en el board el Paco Da mucho Te puede detener 30 segundos ahí Sin que vos hagas nada Te sumas 120 Y no podes hacer nada Yo como Ridley esquivó el grab Gracias a que joker Al saltito Si Acá tenemos el último Arsene de la partida Probablemente ¿Va a buscar un? No Tetrakarn Y las alas No hace que lleguen Igual si tu lo deseas Puedes volar Si tu quieres el board alcanzar Pero en este caso no Y no Y bueno Las alas de Ridley fueron más poderosas Si acá estamos Game 1 para Paco Parecía que uno hacía B En realidad fue el otro Yo pensé que Paco Viste iba a ser como A B ¿Sabés qué? Capo Nos vamos los dos Pero Yo pensé que Diasmo le metía el dedo Y dije Ray lo iba a hacer Pero para mí que tuvo ese momento de duda al final Y dijo No, chau No, chau Vos Chau Game número 2 Si mal no vi Vamos a ir a Yoshisai No vi Espero que no Lástima Porque acá está Yoshisai Y con este tema también Dale, baila Baila Está bailando, lo juro Se llama Obstacle Course porque le estáis una porquería Se llama Arsene en 3 segundos Paralo, está por más No miraste en 3 segundos y explotó todo Gaby ¿Ves? Sos así Perdonen El trabajo del caster es difícil Eh... ¿Qué diría More? Otra vez es Paco en la situación del edgeguard Sigue un dash attack Y otra vez es un peso medio... Peligroso Wow! Va a buscar un deard ahí Una hard raid No logró nada Ahí está el deard que está buscando Y... Sigue sobre battle fobertel En una buena posición Es buen uso del rebel guard Le hace un poquito de invitar Paco está forzando siempre los recoverings hay gracias a las bolitas de plasma Que hace que... Que Asmon tenga que elegir si hacer el rebel guard O simplemente landear con un grab O sea Paco va... Manejando Manejando dentro de todo el game Se protege del noshmash Con el dashmash medio arriesgado Pero 6 kills dentro de todo El push hizo que no pudiera grabar Y vamos a ver un arsene más antes de que se tire las top Probablemente Un golpe más a menos que Paco consiga la... ¡Eh! Buena spot o chagrab Vamos a ver si... Va a buscar un bunker o algo Va por el rico Winnie Hype Muy buena raid a la P No... Cuando se apuró saca puntito a Arsene Encima consigue a Arsene Pero consigue la puntita del forward tilt Otra vez estamos en territorio Es uno de los... Uno de los games más... Miren que te gusta Abtile La verdad que sí Fue... Muy lindo intento hacer gun down a Abtile Vos lo viste Pero Yoshi's Island Me mea... Otra vez Y ahora grab Joker siendo super escurridizo No, no No se me ocurrió ningún chiste Gabi Perdón! Arsene está a punto de salir a escena Están... Los dos buscando... Hacer ese último porcentaje Antes de llegar a la kill Vemos que los dos Una vez que tienen la ventaja Saben aprovechar muy bien El estado del plan Lo interesante de esto Es que ninguno de los dos Tiene la ventaja Están tan peleado Que están... Están... Están dentro del tetracarnal Que lea... Que lea muy bien Y Gai... Y Gai... Diasmo violó su regla De un counter por set Y... 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 ¿Perdón? Y... 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 Muy bien Ahí está Apareció La batalla... La batalla... Batalla final Echgard consigue el forward tail Y consigue el forward tail De nuevo Como en el primer game Si no me equivoco Logra sacar el stock Y... Y... Y gana el set 2-0 Muy bien Jugado Paco Muy bien cerrado Muy... Muy buen set Muy parejo Esa podía ir para cualquiera Buen forward tail